La Corte ha determinado algunos términos que nadie esperaba, como por ejemplo las 80 millas. Muchos nos preguntamos de dónde salieron las 80 millas. En el peor escenario pensamos en 12 millas, teniendo en cuenta que en la época se determinaba que el mar territorial eran 12 millas y no había más. No había teoría de las 200 millas, nosotros propusimos algo novedoso, 24 si se consideraban los faros y hasta dónde se iluminaba. Pero 80 millas, la Corte utilizó un término como el de límite biológico y unos términos menos extraños para obviamente justificar una nueva línea limítrofe para la frontera entre Perú y Chile. Lo mismo pasa entre el lito número 1 y el punto de la concordia. A mí por lo menos me quedaba bastante claro que el punto de la concordia es evidente si uno lee el Tratado del 29. que señala que el punto de inicio de la frontera es un punto imaginario que se llama punto de la concordia. Si uno ve las actas de instalación del lito número 1, es evidente que se instala a 260 metros aproximadamente del punto de la concordia para fines de que no se destruya, la salinización no destruye el lito. Y en las actas está claro eso, pero no, la Corte ha preferido utilizar el paralelo del lito número 1. Entonces la verdad es que han habido ciertos puntos que también ha sido confuso para nosotros. Ahora, lo cierto es que más allá de estas confusiones y más allá de que se admitió que el Tratado del 54 era un tratado de límites, además no solamente ha dicho eso, sino que habló del término Tratado Tácito, lo cual también resulta complejo. Porque nosotros pensábamos en la jurisprudencia del caso entre Nicaragua y Honduras, en donde con claridad se dijo que un tratado no se puede suponer. Acá hablan de un tratado tácito, la verdad que tampoco me quedaba muy claro que quisieron decir los jueces o eso. Pero ellos bajo esa fórmula sostienen, obviamente, refrendan la posición chilena de que sí hay acuerdos y que la línea comience en el lito número 1. Pero eso que podría parecer muy negativo para nuestro país termina siendo muy positivo. Porque en términos integrales, cuando damos una lectura integral al tratado, uno se da cuenta que de los 68 mil aproximadamente kilómetros cuadrados en disputa que había entre Perú y Chile, estamos hablando, los 38 mil del triángulo interno y los 28 mil del triángulo externo, de todos esos 68 mil al Perú le han dado casi casi 50 mil. Más de las dos terceras partes. Es decir, hoy día el Perú ha adquirido aproximadamente 50 mil kilómetros cuadrados de dominio marítimo que no teníamos hasta el día de ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!